los mismos que tienes pero en corto eso no existe ya verás tú que voy a coger el catálogo unos piratías bueno puedo ir con estos y eso eso es me los apuntó eso me los apuntó así en negro mira no no la idea es que pareces un poco la idea es que no me quede mal y me queda de puta madre mira o estos que te parecen como voy a ir con ese me ve con wey que se piensa que me estoy riendo de él mira en negro con las cosas doradas para que pegue con el uniforme y déjame seguir buscando mira unos desagradables no estos y estos 144 estos que son de culo petao esos que son de culo petao así tal cual como vas pero es que tengo cicatrices en las rodillas de todas las caídas me extraña pero tienes gorriño escúchame esto qué coño es tío de verdad no ha acabado las apuestas escúchame que me aprietan la entrepierna mira agáchate no para para que se los parto es más partidos oye y si te cambian los zapatos o te quieres dejar esos no lo dejarlos así oye tobillos cagaos asiente a robo como nos vemos las capritas mucho eh parece un payaso con las botas escúchame cuando me pongas erecto lo aparto o pego y de la tienda.